Bueno, estamos acá en Tropea, nuestra primera noche, hicimos un pequeño recorrido por Sacanópolis y me encontré con un lobiaco, ¿no? Mañana a la mañana vamos a ver, si Dios quiere, cómo es Sacanópolis. Bueno, esta es nuestra primera noche en Tropea y esta es una basílica que está ahí en... que no sé quién llega porque para subir hasta arriba hay que hacer una prevención, ¿no? Bueno, venimos de cenar, tres birras encima, Ana una zapi, María Sol también, y esta la plaza... La riaza del pópulo. ¿La piazza qué? La piazza de Tropea. Hermoso todo, ¿eh? Una piazzetta. ¡HHH!! Trofeado Pero está el tío de Juan Cacamó Te tenemos, recién vimos a tu primo Cacamó No, vimos a tu tío No, vimos al primo ese que venía medio borracho Medio pachorro, que vos dijiste que era el primo de Juan Ahí está Juan, te están cargando Juan, vimos a tu primo Chorra tirado Acá en el medio de trofeo Después te mandas boca, está todo bien Te mandas saludos Y a vos, Jorge Tu hermano Tenía una modorra Estaba con el totín encima Tirado Yo te comento ¿Tú hermano? El hermano de Jorge me dijo ¿Qué sé, papá? ¿Cómo anda? Le digo, bien, mirá Venimos de parte de Jorge Tu hermano, Cacamó, viste Está todo bien Decía Tuto B&M Mirá la policía ¿Qué es la policía? ¿Este no es Carlito? ¿El ruso? Este parece que Arese Me saludó el policía, papá Pero no lo filmé Chau, para Argentina Para Buenos Aires Gracias 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 Oye, Montelio Debe estar acá De Montelio La policía En Salvador Pero ahí Gracias. 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 Este es nuestro segundo día acá en Tropea. Estamos en el hotel y ahora nos vamos a Sacanópolis. Está lloviendo. Buen día, hija. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ahi Arez Hoy. Buen día, Ana. Buen día. Buen día. Buen día era para usted y otros bin rumores. Buen día, Ana. Sacaron por él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.